Hola, ¿qué tal gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo. Bienvenidos al episodio 1241 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Madrid, en España, Claudia Delgado. Claudia, ¿lista para la parrilla? Estoy lista. Claudia Delgado es mentora de mentoras de emprendimiento de grupos de mujeres. Ha acompañado a más de 80.000 mujeres coaches, psicólogas, terapeutas, formadoras, facilitadoras y emprendedoras a crear y triunfar con sus comunidades a través de la creación de programas, talleres, círculos y eventos de empoderamiento. Claudia, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de Claudia, de la mujer, de la persona, si te gusta cantar en carioques, come jarañas, qué sé yo. Queremos conocerte un poquito más hoy. Muchísimas gracias a ti y a la gente de Éxito. Estoy en Madrid, vivo aquí con mi esposo, con mis dos lunitas, mis hijas. Soy una apasionada de conocer la montaña y hay algo que me apasiona y es decorar con flores artificiales. Me gusta crear esa armonía en diferentes espacios y, bueno, es uno de esos como metáforas que quiero ahora en mi vida, ¿no? Quiero un camino de flores. ¿Qué tal? Me encantan las montañas, así que eres de las mías. De hecho, una parte de mi crianza fue en una ciudad en Venezuela que se llama Merida, le dicen la ciudad de los caballeros. Unas montañas hermosas, así que te entiendo y no te culpo por eso. Bueno, amiga, ahora sí, entrando en tus neuronas, que por cierto, antes de entrar aquí en tus neuronas, quería retroceder un poquito en el tiempo contigo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías en casa? Hay algo que siempre pedía yo y eran las natillas de Navidad que se prepararon el resto del año. Las natillas de Navidad. Eso es como un postre, ¿verdad? Es el dulce, creo, ¿no? Un dulce típico de Colombia que mi padre preparaba con todo un ritual. Entonces, desde el momento de cada uno de los ingredientes, todo lo manual, todo lo que nos unía, pero lo más bonito era que cuando terminaba era una fiesta de compartir. Entonces, le llevabas a diferentes familias del barrio y era como que hacíamos tribu alrededor de las natillas. Sabe a familia, sabe a momentos ricos en familia, ¿verdad? Qué bueno. Ahora, ¿eres original de Colombia? ¿De qué parte de Colombia? Porque estás en Madrid, en España, pero ¿eres original de qué parte de Colombia? Soy de Ibagué, de la zona andina, del centro del país. Me encanta. Por cierto, en los próximos días voy por allá, por Colombia. Voy a estar haciendo una reunión allí en Bogotá y luego voy a Venezuela. Voy a visitar tu tierra. Qué chévere. Me encanta. Y sobre todo la comida ahí. Mira, he comido casi todas las cosas sabrosas que hay en Colombia. Se me hace agua la boca. Así que mejor vamos a entrar ahora aquí en tus neuronas de emprendedora, amiga. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedora, como mujer de negocio, como mujer de impacto, con lo que pueda ayudar a más gente. Mi área de genialidad es esta. Lo mío es esto. ¿Qué sería? Lo mío es diseñar sistemas que permitan que emprendedoras puedan hacer programas de empoderamiento. Entonces tengo y me he dado cuenta con el tiempo de esa habilidad de identificar patrones, secuenciar tareas para hacer fácil el que otras personas puedan repetir recetas que a mí me han costado mucho tiempo encontrar, específicamente en el empoderamiento de mujeres. Fíjate, cuando salió el libro este de Imit y también viendo estos sistemas que hay en las cadenas grandes de comida rápida, estos sistemas, tú ves que allí no está el dueño del negocio, ¿no? Aquí en Receta del Éxito también hemos creado todo un sistema que funciona, aunque yo no esté, ¿verdad? Porque se ha creado todo un conjunto de tareas. Así que gente de éxito, escucha las palabras de Claudia Delgado, porque es de alto impacto todas las historias que nos va a contar en el día de hoy. Ahora, para conocer un poquito más tu ecosistema, ¿verdad? Y que gente de éxito pueda conocerte un poquito más. ¿En qué consiste tu modelo de negocio? Exactamente las líneas de negocio que tienes, ¿verdad? Tu cliente perfecto o tu avatar. ¿Y cómo combinas todo eso para generar ingresos? ¿Cómo generas ingresos hoy? Show me the money. Pues mira, yo acompaño a una mujer emprendedora que usualmente es coach, terapeuta, que tiene un equipo o que quiere liderar una comunidad de mujeres, a ir de no saber nada, tener una experiencia, pero no saber cómo aterrizarla, a convertirse en una mentora que lidera una comunidad y que es capaz de llevar esa comunidad a un sendero de poder. Es decir, a un camino de éxito, dependiendo del área en el que esa mujer tenga expertise. Entonces, lo que yo hago es, a través de diferentes programas, voy ayudando a las mujeres a que puedan identificar cómo pueden traducir toda esa experiencia, certificaciones, usualmente muchísima teoría, en programas, llámese un círculo de mujeres, llámese un retiro de mujeres, llámese una membresía, un programa corto, medio, largo, y lo hago a través de diferentes programas. Uno de ellos es certificar a las mujeres para que puedan convertirse en mentoras altamente especializadas en el empoderamiento de grupos de mujeres. ¿Qué tal? Ahora fíjate, esto de ese community building, como le dicen, ¿verdad? Construir esas comunidades, ¿tiene lo suyo? Obviamente no tenemos todo el tiempo para una conferencia magistral en esta dirección, pero si pudieras compartir dos o tres tips prácticos que gente de éxito pueda llevarse de Claudia Delgado hoy y aplicarlo dentro de su comunidad o para crear su nueva comunidad, ¿cuáles serían? Por ejemplo, ¿cómo se crea la comunidad? ¿Cómo en efecto puedes nutrir esa comunidad que sean fieles además, que sean embajadores de tu mensaje y pueda propagar eso que estás haciendo? Y en esa misma dirección, ¿qué no debemos hacer y qué sí debemos hacer? Mira, paso número uno, tener un propósito. Las comunidades realmente se unen y se aglutinan en torno a un gran cambio, a un gran ideal, a una gran transformación, a la solución de un problema que anhelan resolver. Entonces es importante que cada uno de nosotros, porque muchas veces pensamos en términos de producto, entonces yo quiero hacer un producto, quiero hacer un taller, quiero hacer un curso, y no pensamos cuál es ese gran porqué. Porque al final lo que tú vas a hacer, no con uno, sino con una escalera de productos, es ayudar a una mujer o a una comunidad a ir prosperando o ir transformando o ir cambiando. Y lo que es más importante, nosotros y cada uno de nosotros como emprendedores, somos creadores de comunidades de transformación y de aprendizaje. Y esto no sucede solamente con un retiro o con un producto, sino con un tiempo. Entonces, importantísimo establecer cuál es la gran visión de aquello a donde tú quieres llevar a esa comunidad. Porque es eso lo que va a facilitar el segundo tip, que es una comunidad necesite una cultura en torno a la que crecer. Y usualmente cuando nosotros hablamos de una cultura, hablamos de unos acuerdos. Entonces, incluso si es un grupo de Facebook libre, incluso si es una conferencia, usualmente siempre podemos establecer cuáles son esos valores en torno a los cuales nosotros nos vamos a relacionar. Y es muy importante que como creadores de comunidad, sepamos que existen muchos acuerdos que nos dispersan, que nos fragmentan, y por tanto nosotros necesitamos suponer, sino necesitamos proactivamente ir estableciendo cuáles son los acuerdos que hacen ecológica y armónica la convivencia en esa comunidad. Entonces, estamos hablando de propósito, estamos hablando de acuerdos, estamos hablando de liderazgo. Toda comunidad necesita un líder brillante e imperfecto que tenga la oportunidad de modelar esa transformación que quiere, a la que quiere llevar a esa comunidad. Entonces, nosotras, en este caso, en el campo del empoderamiento de mujeres, pues lo que estamos haciendo muchas veces es, estamos adelante en el camino. A veces damos un paso, a veces estamos dos. No tenemos que exigirnos estar muy por delante, o pensar que tenemos que tenerlo todo hecho para ayudar a los que vienen detrás. Tener la oportunidad de tener esta mentalidad. Ahora, fíjate, tú que aglutinas a esa comunidad de mentoras, de mujeres. Me encanta cuando están las mujeres reunidas porque se crea electricidad. ¿Y tú? ¿Por qué digo electricidad? Porque es energía, ¿no? Ahí esa energía la manifiestan, lo dicen, son espontáneas, y crean unas sinergias extraordinarias en las que he tenido la oportunidad, ¿verdad? De meterme por allí y salir. Y es impresionante, me gusta muchísimo. Ahora, te pregunto, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Tenemos miles de ideas los emprendedores. Estoy seguro que todavía vienen miles todos los días para ti. Y en muchas sentimos que somos muy buenos, pero no nos podemos casar con todas. Tú te casaste con esta. ¿Tú recuerdas el momento en que le diste play? ¿Sabes qué? Lo veo claro, es lo mío, tengo talento para esto, puedo crear un impacto. No sé si te estabas comiendo una natilla de esas bien sabrosa. Cuéntanos ese momento. Estaba en mi formación de coach y estaba participando en un proyecto para mujeres en un barrio en la ciudad de Bogotá. Era un proyecto social. Y una de las mujeres que estaba en esa acción de coaching conmigo me dijo, yo te puedo llevar a casa, Claudia, pero necesito volando porque tengo mi círculo de mujeres. Entonces, cuando Alicia me dijo, tengo mi círculo de mujeres, yo andaba en una noche oscura, estaba en un momento de transición de mi vida profesional, había trabajado en el mundo corporativo y estaba, me había ido de España a Colombia en ese momento. Ya habrá vuelto, pero entonces estaba allí. Y justamente estaba como en ese punto de que para dónde voy, ¿no? ¿Qué norte le doy a mi vida? Y dije, bueno, yo quiero trabajar en desarrollo personal. Cuando ella dijo círculo de mujeres, yo le digo, Alicia, llévame. Entonces ella me dijo, no, claro, porque esto es un grupo cerrado y tienes que ir por invitación. Y yo, pero por favor, llévame hoy. Me dice, no, en un mes vuelven a reunirse y entonces ya tengo tiempo para hablar con los organizadores y te llevo. Y yo en ese momento tenía tanta desesperación. O sea, tenía un anhelo tan grande de eso que no sabía el qué. Y cuando le insistí tanto, le insistí tanto que en el camino allá llamó y dijo, bueno, venga, vienes conmigo al círculo. Entonces ya pensé yo, mujeres, no las conozco, no voy a hablar. Solamente voy a ir allí, voy a escuchar y a ver de qué se trata. Porque me llamó lo del círculo. 15 minutos más tarde, cuando aquel momento empezó, Alex, yo 15 minutos fueron los que yo necesité para contar algo tan importante en mi vida que por mucho tiempo había estado allí presente como quemando, como doliendo. Y mujeres que no me conocían de nada me sostuvieron, me escucharon y yo me sentí tan vista y tan apoyada que en aquel momento pensé, aquí hay algo para mí. Esto puede ser algo más o puede ser esto que yo tanto estoy en el año. Y entonces, después de ese círculo, me contacté con las organizadoras y les dije, enséñame, yo quiero aprender, yo quiero hacer más de esto. Y ahí empezó mi historia. Ahí empezó esa electricidad. Fíjate, se me enchina la piel de escucharte con la emoción que revives ese momento que entiendo fue bien emotivo para ti, ¿verdad? Y de encuentro y de revelación, en cierto modo, ¿no? Ahora, después que te pones en práctica, aprendes todo eso, empiezas tu negocio, ¿verdad? Venías del área corporativa, ahora empiezas con tu propio negocio donde no hay nada garantizado, sino que es muy emocionante porque se sienten todas las emociones. Miedo, ¿verdad? Alegría, pánico, tantas cosas que se sienten en esto del emprendimiento. ¿Cuál ha sido el momento más amargo? Y te digo amargo no por lo trágico, porque es que en recetas del éxito tenemos todo tipo de momentos. Dulces, sabrosos, amargos, picantes, pero los amargos generalmente nos dejan una gran lección. En el momento parece que no es bueno, ya sea una reseparación del socio o la vida personal se metió en el negocio o el dinero o el equipo o alguien que te traicionó, qué sé yo. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has vivido? Cuéntanos esa historia, ¿qué pasó? Y la mayor lección que te quedó. Pues mira, cuando terminé o sentí que había terminado esa etapa presencial porque quería ayudar y quería tener la posibilidad de crecer más allá de Bogotá, decidí entrar en el mundo online. Y entonces recuerdo que invertí, me formé. Tuve la idea de hacer un primer programa y en ese lanzamiento que fue el primero que hice en mi vida, estuve trabajando más de seis meses con detalles, la tecnología no era lo mío. Habían muchas cosas que sí me llamaban y otras cosas que, bueno, pues me causaban fricción. Finalmente el día del webinar de lanzamiento llegó y ese día yo con toda la fuerza, yo sabía que aquello iba a ser una gran ayuda para muchas mujeres y pensé, wow, ahora ya estoy lista para comenzar a vender. Y entonces se terminó la conferencia, 200 mujeres estaban en la sala. Ese fue el momento en el que yo pensé que iban a entrar las primeras ventas y no hubo ventas. Entonces luego vino la secuencia de ventas y yo dije, bueno, no en vivo, pero sí en la secuencia. Llegó el primer día, no vendí. El segundo día, no vendí. Estaba en una formación donde todos los compañeros, eh, una venta, diez ventas. Y entonces yo no entendía, no entendía, no entendía. Lo había hecho con tantísimo mimo que en ese momento no, bueno, tres días de venta y terminaban. Aquel día cuando era el último día, yo recuerdo que en ese momento me atacaron todos los gremlins, ¿no? No es para ti, esto había invertido mucho dinero, había hecho seis meses de preparación para esta propuesta, ¿no? De ayudar a otras mujeres y recuerdo que aquel día estaba tan desolada. Llovía en Bogotá y yo recuerdo que me fui a un centro comercial, nos fuimos con mis hijas. Yo recuerdo que en medio de esas calles, yo, mientras estábamos ahí dentro, yo pensé que me compre una persona. Si me compra una persona, significa que es una señal. Y algún día yo tendré una audiencia a la que ayudar mejor, pero que una persona me compre, que una persona. Y yo recuerdo caminando por ese centro comercial diciendo, si una persona me compra, esto es una señal. Y en ese momento entró una venta. Entonces, cuando yo tenía como esa gran pregunta de si sí es o no es, entro y miro y era mi madre. Y entonces yo recuerdo que en ese momento me senté y dije, es una señal. Y si ella cree en mí, algún día, puede ser que en este momento no, pero algún día yo voy a tener una audiencia a la que servir. Y recuerdo que grabé en ese instante con lágrimas en los ojos un minuto y dije, este es el aprendizaje. Esta es la señal y por ella yo voy a seguir. ¿Qué tal? Ahora, eso se siente y estoy seguro que mucha gente, verdad, gente de éxito, si no ha estado en esta situación, puede ser que estén atravesando ese momento ahora o que ya hayan pasado, verdad, y entiendan, se vean identificados contigo en esa historia específicamente. Pero si pudieras ponerlo en una frase, la lección número uno que te quedó de todo eso, para que gente de éxito se lo lleve claro, ¿cuál sería la mayor lección que te quedó? Es que yo entendí que si una persona podía creer en mí, eso significaba que algún día yo podría servir a más. Entonces, la gran lección es sigue adelante, sigue adelante, persiste, hay más camino, hay más camino para recorrer. Me encanta esa. Tú sabes que hace algún tiempo yo estaba entrenando vendedores en distintas partes de Estados Unidos y estaba todo el tiempo viajando y creando comunidades de vendedores. Y yo le decía, mira, lo más importante es la primera venta. Después, ¿qué haces la primera venta? Si haces una, significa que vas a poder hacer dos. Lo importante es romper esa barrera del número uno, la primera. Si hay alguien que está interesado, seguramente puedes multiplicar este número. Ajusta una cosa aquí y allá, pero de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Vayamos por esa primera. Importante eso. Ahora, Claudia, estoy seguro que tienes una colección gigante de momentos sabrosos. Dentro de tu negocio, escoge uno, por favor. Uno que te alegre la vida cada vez que lo recuerdas. No en líneas generales, no que todos, la alegría de toda la gente, no. Un caso a ti en particular que te alegre la vida. ¿Tienes uno así que compartir? Pues mira, ese momento en el que terminé la séptima edición de un programa que se llama Mujeres M. Cuando estábamos en la graduación, entonces levantamos nuestra copa, cada una bebiendo un kombucha, un vino. Y en ese momento, una de las mujeres, este programa ya cumplía en esa séptima edición, más de 300 mentoras de empoderamiento de grupos de mujeres en el mundo, 40 países. Y una de las mujeres mexicanas, María Fernanda, levantó la copa y dijo, brindo por ti, porque sé que solo tú sabes lo que ha costado llegar hasta aquí. Y en ese momento, yo recordé esa primera venta y brindé. Eso se siente sabroso, ¿verdad? Sí. Se siente muy sabroso, ¿verdad? Ahora te pregunto, Claudia, ¿te gusta el picante? Me encanta. Me encanta. Bueno, estás en el sitio indicado. Ahora me voy a sentir en la libertad de poner el picantómetro que tengo aquí en el estudio, en el número 10, que es el máximo, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Claudia, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en los negocios? La tecnología. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, ya sea a través de un negocio en línea, offline. Para Claudia Delgado, hoy en día, ¿quién sería? Jan Chinoda Bolén. Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas que usas en tu negocio para hacer más ventas o para congregar una comunidad más grande, para avanzar realmente, que mueve la aguja en tu negocio que quieras recomendar a gente de éxito. Asana. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Crear una membresía para mentoras que empoderen un millón de mujeres. ¿El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora? Palante, brillante e imperfecta. Tu hábito de oro. Aprender, aplicar y multiplicar. Un libro que te haya impactado, ¿qué quieras recomendar? Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Claudia, amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Es lo que todo el mundo quiere saber, ¿verdad? Cuando te pones allí enfrente de esa comunidad hermosa de mentoras, de mujeres emprendedoras. ¿Cómo lo haría Claudia, no? O ¿cómo podría hacerlo para emular el alcance que ha tenido Claudia? Dice así. Por un momento imagina que hay algo que no podemos controlar, como hay muchas cosas que no podemos controlar, que sucedió y se llevó el negocio. Y se llevó el negocio y no pasa nada porque se llevó el negocio, pero no se llevó tu experiencia, tu conocimiento, tu formación, la fortaleza que tienes ahora como mujer de negocios. Con eso en tu haber, en tu equipaje y con este nuevo panorama enfrente, ¿verdad? Ese lienzo en blanco. ¿Tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días si emprendes nuevamente hoy? ¿Cómo luciría tu receta hoy en día? ¿Qué corregirías de la primera vez y qué incorporarías que no usaste en la primera vez en tu nueva receta? ¿Qué harías en esos 30 días? Primero, empezaría por preguntarme cuál es mi zona de grandiosidad, cuáles son esas grandes fortalezas que la vida ha codificado en mí y desde donde yo puedo servir más fácilmente y más rápido. Lo segundo, una vez hubiera identificado nuevamente, nombrado, todavía profundizado más, sería dedicarme a preguntarme cuáles son las personas a las que yo más puedo ayudar con esto, que es esas superfortalezas, esa zona de grandiosidad. ¿Cuál es la tribu a la que más puede interesarle y a la que más puedo estar yo interesada en ayudar? Lo tercero es, ¿cuál es el problema más importante que tiene esa tribu? Y ahí me dedicaría 29 días a hablar, 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 a generar conversaciones que me permitieran identificar dónde están y dónde quieren estar. ¿Y cuál es el valor que yo puedo ayudarles a hacer fácil o difícil para llegar a ese lugar? Cuarto, haría un guión que me permitiera clarificar muy bien mi mensaje, de manera que cada vez que yo hablara, utilizara sus palabras y mi tribu se sintiera identificada con ese paso a paso. Y lo siguiente que haría sería identificar cuáles son los call to action, a los que yo puedo invitar a las personas a las que yo puedo servir para que conozcan cuál es el valor de la transformación que yo les puedo dar y cómo podemos comenzar a trabajar juntos. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Claudia Delgado. Claudia, podríamos pasar horas hablando de este tema, me encanta, ya lo sabes, yo sé que a ti también. Ahora, una pregunta bono que no hago normalmente, pero en este caso calza contigo perfectamente. Empoderar a nuestras mujeres, mentoras de mujeres, además de grupos de mujeres. Si alguien, alguna de nuestras mujeres emprendedoras está en una situación de su autoestima, a lo mejor está baja o no tiene un círculo que la apoye alrededor, a lo mejor la familia, el grupo de trabajo, sus amistades, a lo mejor no son las que más ayudan. Uno o dos tips que tú quieras asegurarte, ¿verdad? Que puedan usar estas mentoras o mujeres emprendedoras para sentirse empoderadas, para subir esa electricidad dentro de lo que llevan dentro. Lo primero es identificar cuál es esa gran historia de la que tú quieres hacerte heroína. Es muy importante que todas tengamos una visión clara y muchas veces nos vamos a dar cuenta que esa es la historia que nos va a sostener, porque esa es la identidad en la que nosotros nos vamos a convertir a lo largo del camino de nuestro emprendimiento. Por eso es tan importante saber cuál es ese destino y esa es cuál es la gran historia de la que yo quiero ser protagonista y la vida de quién quiero transformar con esto que es mi emprendimiento. Esa historia nos va a sostener. Y lo segundo es encontrar tres tribus. Necesitas encontrar tres tribus donde estés y en el emprendimiento que tengas necesitas tres. Uno, una tribu de sabiduría que te ayude a hacer fácil el camino. Dos, una tribu de sostén que te preste las alas cuando las tuyas estén cansadas. Y tres, una tribu de servicio que le dé completamente propósito a tu emprendimiento. Me encanta. Claudia, amiga, qué gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito. Desde aquí, desde la ciudad de Mickey Mouse en Orlando, Florida, hasta donde estás allá en España, te envío un abrazo de oso. Y estoy seguro que mucha gente, al igual que yo, va a querer continuar esta conversación contigo. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo posible? De conectar con lo que haces, con tu impacto, con Claudia. Luego una frase de éxito que te guste, amiga, y nos despedimos. Gracias, Ale, gracias, gente de éxito. Claro que sí, estoy en www.mentorasdemujeres.com y también en arroba mentorasdemujeres en mi Instagram y Facebook. Aquí es fácil encontrarme. Ahí está. Claudia, amiga, de verdad, te voy a decir que esta no puede ser la última. Será hasta la próxima. Qué maravilloso, Ale. Gente de éxito. Maravilloso. Y aquí va mi frase. A ver, ¿cuál es? Tan potente es la luz de la colaboración que su fuerza puede iluminar toda la tierra. Guau, esa me gusta, me la llevo. Es más, voy a darte el crédito cinco veces para la agarrar para mí. Mentira, mentira. Claudia, amiga, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias por la kombucha. Claro que sí. Me encanta la kombucha. Gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Claudia Delgado. Si es así, no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con una emprendedora allá afuera, con una mentora, con alguien que quiera llenarse de este empoderamiento dentro de su negocio y crear un impacto real. Si es así, bueno, comparte este mensaje, pero sobre todo llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, hasta mañana. Estuvimos contigo Claudia Delgado y este servidor Alex Dalí Rizo. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.